El campeón del mundo Después de 8 años de pelea, pero lejos del ring 14 ex-titanes cobrarán la suma de 1.375.000 pesos a Paula Caradajean, heredera de la creación del Gran Martín Entre ellos figura Oscar Alberto de Mili que además siempre polemizó porque dijo haber interpretado durante un tiempo al personaje de la Mon Hay un juicio muy pendiente de 5 millones de dólares de las cuales Peuchera y yo tenemos sentencia y hay un juicio por 5 millones de dólares contra la vida de Caradajean que lo va a tener que pagar, querida Aida Aida, luego de Caradajean, va a tener que pagarlo sí o sí a todos los muchachos que no se pueden jubilar porque vos no pagaste la jubilación Caradajean murió en 1991 pero varios integrantes de sus titanes iniciaron una demanda por despidos y aportes no realizados La causa fue y vino con fallos cruzados Ahora se llegó a este acuerdo económico Además de la controvertida momia de México La demanda la iniciaron los que interpretaron a personajes como el pibe 10 o el mister moto original Algunos, como el odiado árbitro William Boo o Joey Galera murieron mientras la pelea judicial seguía Titanes en el ring se convirtieron en un clásico Sus luchas cautivaron a varias generaciones de chicos Por eso, esta última pelea profundiza la nostalgia Aquí estará Martín Caradajean defendiendo su cinturón de campeón del mundo Y enfrentando otra vez Luego de tantas veces que lo hiciera A la formidable momia blanca ¡Mamia blanca! 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 ¡Mamia blanca!